Rigo y Edwin ya tenían un tiempo De que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Oklahoma Cuando no un clenderé lo metieron Fue cuando decidieron comprarlo Y a cuadrapis y se los trajeron Al poco tiempo de entrenamiento Sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso Al nuevo conquistado retaron Por errores se pierden carreras Y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue Angualerteja El carril de Perret fue testigo A Coyote Franco y Sierra Brava También Ponce el que era favorito Lo desaparece el cirujano Ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras Más duro vienen los compromisos Otra abiertos Otra abierta y fue inclino Y la anteja Esta vez se la lleva a los picos Dando satisfacción a sus dueños Y otra foto con todo el equipo Ya conoce al mejor el caballo Pero no le gustaban Pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador La revancha y si se la darían Porque querían limpiarle su récord También querían secarse la espina